Bueno, nosotros lo que estamos tratando ahora de arreglar con un vehículo, un transporte, de ver la factibilidad, porque el gran problema nuestro es el transporte, ¿no? Imagínense que cada vehículo que se encuentra en estado de abandono o chatarra, tenemos que hacer un movimiento de pala, de camiones, y estamos viendo la factibilidad de contratar un camión playo para que pueda facilitar la maniobra y los costos van a ser, por supuesto, al infractor, no al vecino. Así que estamos tratando de cerrar ese tema porque la verdad que no solamente en San Antonio tenemos estos problemas, sino que en las grutas, fíjese que hemos ya notificado a más de 17 vecinos que tienen vehículo en estado de abandono, en la vía pública. Si usted va a las grutas se va a dar cuenta que casi en pleno centro tenemos vehículo en abandono. Y lo llamativo de esto es que ningún vecino se quiera hacer cargo, ¿no? Porque sabe que la multa es muy costosa y aparentemente pareciera que nadie... es dueño. También remarcar los vehículos que fueron estos chatarras, ¿no? Que ya no fueron declarados por los vecinos y demás que los levantamos en la vía pública, se le van a donar a bomberos para que puedan hacer sus prácticas y trabajar con las tijeras y herramientas de trabajo, ya que son vehículos que directamente ya son chatarras, no tienen nada. Mario, como siempre te agradezco y ha sido muy amable de tu parte, ¿eh? Sí, déjame decir que ya nos han llegado los reductores de velocidad que están designados para la calle, el acceso a San Antonio... ¿En vuelta, el acceso a qué parte? En la parte de la calle de Vicenzi, en la curva, tenemos tres reductores que estamos armando porque esos van clavados y los vamos a hacer con personal municipal, así que con personal de servicios públicos. Así que lo vamos a hacer seguramente en el transcurso de esta semana, fin de semana, porque eso es como van clavados, hay que preparar el material de pegamento y demás. Pero es importante esos reductores ahí porque usted sabe que esa curva es muy peligrosa y los vecinos lo están pidiendo, me lo han venido a solicitar a la oficina. Sí, sabemos que ese sector ahí de vecinos estaban preocupados. Hablando de reductores y hablando de Badén, el Badén que está en calle Moreno, ahí frente a la Isla Malvina, pasando media cuadra, se está deteriorando. Y lo que es la malla de hierro hasta arriba es un peligro para el conductor que pasa con su motovehículo o el vehículo puede romper cubierta. Ahí me pasa que van a tener que mirar un poquito detenialmente ese Badén. Sí, sí, si usted ha observado se reparó solamente la mano, si usted va de este o este, la mano esa se reparó, pero quedó uno de los Badénes con los alambres que seguramente sí están arriba y pronto calculo que se irá a reparar. ¿Eso corre por cuenta de su área o de los servicios públicos? ¿O tiene que hacer un trabajo de vez 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 de vez? En realidad yo... Porque acá por ahí puede surgir el problema de que rompo una cubierta y me vengo a quejar acá y que pagas con pueblo. Seguramente, seguramente. Yo como tránsito tengo personal de tránsito, no tengo obreros. Pero trabajamos en conjunto, soy funcionario, soy parte del Estado y observo cada dificultad, se la transmito al servicio público para que ellos son los que tengan que realizar esa obra correspondiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!